No hay ninguna democracia en América Latina tan respaldada como la costarricense, un proceso que se ha caracterizado por transparencia, respeto y participación ciudadana. Sin embargo, la buena relación del pueblo con el nuevo presidente suele durar muy poco. Para entender y analizar de mejor manera el malestar ciudadano, el último informe Estado de la Nación expone tres factores a evaluar por parte de los costarricenses, la economía del país, el desempeño gubernamental y la democracia representativa a partir de los partidos políticos. Bajo este panorama, el informe encontró una población que representaría al 35% de los costarricenses, quienes se encuentran muy insatisfechos con el rumbo económico del país y moderadamente molestos con el desempeño gubernamental y la democracia representativa de los partidos políticos. Un segundo grupo de 20% de la población que exhibe niveles intermedios de malestar en las tres áreas. Y por último, un grupo que no llega siquiera al 4% de la población, que tiene altos niveles de descontento en todos los factores. La gente al tener esas altas expectativas de descontento, perdón, de progreso, lo que hace es mostrar que, digamos, no necesariamente sea gente conformista, sino que quiere mejores servicios públicos, quiere mejores oportunidades, quiere mejores condiciones de vida. Cuando las personas perciben que esa no es la realidad, y que más bien se ha ido deteriorando una serie de servicios, y particularmente, digamos, las oportunidades para surgir, para salir adelante, para tener una mejor calidad de vida, entonces hace que la gente, digamos, aumente sus niveles de malestar. A pesar de los altos niveles de descontento, Costa Rica no corre el riesgo de dañar su democracia, es decir, la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado o el surgimiento de una figura política que tienda a tirar muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha, que podría desequilibrar el balance político que históricamente ha tenido esta nación centroamericana. Entonces, lo que hay es una combinación de un montón de descontentos, ¿verdad? Pero no todos ellos están descontentos con las mismas cosas, ni en la misma intensidad. Lo cual hace más difícil que puedan ser movilizados políticamente, ¿verdad? Como lo que decía ahora, de que un candidato aparezca y entonces empiece a echarle leña, digamos, a la hoguera y que trate de usar ese como un capital político. Digamos, las condiciones podrían estar dando la alternativa para que se geste esa figura, ¿verdad? Lo que sabemos es que en la sociedad costarricense esa figura va a tener, ¿verdad? Algunos muros de contención que va a tener, digamos, que romper y esos muros son muy fuertes, ¿verdad? Y que tienen que ver con la forma en la que nos imaginamos como sociedad política, como comunidad política. De acuerdo con el informe apoyado por el atirobarómetro, estos son los cinco rubros con más insatisfacción de los ciudadanos costarricenses. En un nuevo capítulo del Estado de la Nación, analizaremos el rumbo de la economía, responderemos a la pregunta, ¿qué está estancando un crecimiento más acelerado de la economía costarricense?